Bueno, buenos días. ¿Se oye bien o tengo que hacer algo al respecto? Bueno, entonces lo primero es dar yo las gracias por la invitación, Hugo, a toda la gente de la organización de este congreso. Por eso recuerdo, hace más de 20 años, creo haber estado en una instancia similar aquí, pero creo que han empezado a numerar de nuevo, ¿no? Porque ahora van por el 5, pero ha habido algo así también en un congreso de este formato hace muchos años, en esta misma casa, en otro auditorio. Así que estoy muy contento, muy honrado de estar aquí. Lo que no sé si voy a poder contarles algo muy, digamos así, interesante, pero eso ya es otro cantar, ¿no? Lo primero es dar las gracias por la invitación y también tengo muchos amigos en la Universidad de Chile, algunos de ellos están lesionados o fuera de circulación en este momento, pero me escribieron y quiero agradecerles también a ellos el apoyo. Entonces, Heidegger como lector de Kant. Voy a decir dos palabras acerca de por qué este tema y cómo lo voy a enfocar. La verdad es que lo que voy a tratar de hacer hoy es un intento de balance de cosas ya hechas, pero la necesidad de hacer un nuevo balance me surge por la aparición, hace no más de 3, 4 meses, en todo caso en 2023, 3 meses por lo tanto, del volumen 84.2 de la obra completa de Heidegger, que es un volumen, bueno, el 84 comprende dos partes y cada una de esas partes tiene cerca de 900 páginas, ¿no? Entonces estamos hablando de un material tremendo que hay que indagar, que hay que estudiar y eso lleva años. Yo ahora voy a hacer una primera aproximación, una parte de eso. Ustedes comprenderán que es imposible hacerme cargo de todo eso aquí, ni afuera de aquí. Lo que me interesó es que el volumen 1, el 84.1 había salido en 2013 y ahora en 2023 aparece la segunda parte y en esa segunda parte hay una serie de seminarios, son volúmenes de seminarios sobre Kant, Schiller y Leibniz, de los que hay que hacerse cargo en la investigación, ¿no? Y eso toma mucho tiempo. El volumen 2 en particular tiene un seminario sobre Kant, que es el que me parece que va a reclamar mucho trabajo de aquí en más, que es un seminario sobre la crítica del juicio, que es uno de los textos a los que Heidegger alude en varios lugares, pero que no teníamos una interpretación, digamos así, conexa de él, de este trabajo, de este texto. Y ahora tenemos un seminario de casi 200 páginas o algo más de 200 páginas sobre la crítica del juicio. Entonces, eso a mí me tocó, para la guía Comares de Heidegger, escribir el capítulo sobre Heidegger, lector de Kant. Y no pude considerar este seminario, ¿no? Con lo cual, ahora me veo en la necesidad de autocorregirme y, por lo tanto, Heidegger como lector de Kant, una vez más, quiere decir, incorporando ahora lo que yo no podía saber en el momento de redactar ese trabajo que apareció en el 2021, si no me equivoco. De todas maneras, voy a, para que nos entendamos, no voy a basarme solamente en el seminario que acaba de aparecer, porque eso no tendría ningún contexto, sino que voy a retomar el hilo de la interpretación que quise proponer en aquel momento, en el 2021, en la guía Comares, y voy a incorporar al final unas indicaciones sobre cómo me parece que hay que leer el nuevo seminario, o el seminario ahora disponible, para decirlo mejor, sobre la crítica del juicio. Que, como digo, me interesaría poder escribir algo más conexo en los próximos meses, años, nunca se sabe, ¿no? Pero, en todo caso, hacerme cargo de una manera más enjundiosa de lo que va a poder ser el caso hoy aquí. Entonces, el tema tiene que ver con varias cuestiones. Es decir, ¿por qué me interesa la conexión de Heidegger con Kant? Bueno, hay razones obvias, ¿no? Tengo interés independiente por ambos autores, suelo enseñar a ambos autores, y además la conexión de suyo es interesante. Pero, además, desde el punto de vista del estudio de Heidegger, y esto es lo que quiero decir también como segundo aspecto de la introducción, me pasa a mí lo siguiente. Yo siempre he tenido una mucha mayor afinidad por el primer Heidegger que por el segundo Heidegger. Solo al cabo de los años, y muy trabajosamente, he hecho algunos intentos de entender un poco mejor de qué habla el segundo Heidegger, que es un autor que a mí me queda muy incómodo. Y con los años me pasó que empecé a ver que, además de creer y entender algunos hilos conductores que llevan del primer al segundo Heidegger, gracias a trabajos como los del profesor Alberto Rosales y otros, me empezó a hacerseme claro que la manera en que Heidegger discute otros autores tiene un punto de inflexión y cambia fundamentalmente cuando Heidegger mismo hace el giro al llamado pensamiento antihistórico. De tal manera que sus estrategias de apropiación de sus interlocutores principales de la historia de la filosofía y en general del pensamiento metafísico cambia radicalmente hacia mediados de los años 30. Esto es así en el caso de Aristóteles, es así de otra manera en el caso de Platón, y es así claramente en el caso de Kant. Y lo que yo quisiera exponer hoy es qué pasa con Kant en esto, cómo hay un cambio de interpretación importantísimo y una retractación de Heidegger respecto de esos libros que tanto nos influyeron, porque a quién no le influyó que le interese Heidegger el libro sobre Kant y el problema de la metafísica. Y cuando uno ve que Heidegger en el año 38 lo declara incorrecto desde el punto de vista histórico, eso tiene que mover a cierta reflexión, ¿no es cierto? Me pasa a mí que en la investigación heideggeriana a veces hacemos como si estas cosas no existieran y seguimos hablando como si Heidegger no hubiera cambiado de opinión nunca respecto de ciertas cosas, ¿no? Algo semejante pasa con Aristóteles, que es el otro autor que siempre me interesó de la mano de Heidegger. Y es que Heidegger en los años 38, 39 declara inservibles las interpretaciones de Aristóteles que hizo en los años 20 y que influyeron a tanta gente. Entonces quiero tomar un poquito desde este punto de vista el asunto porque me parece que en la investigación heideggeriana hay todavía muy poco de lo que los ingleses llaman scholarship, que hacemos mucha repetición y poca investigación histórico-crítica todavía. Y como yo vengo de la filología, etcétera, tengo ese defecto de origen, me gustaría aportar un granito de arena en esa dirección. Es decir, bueno, hagamos más enfoque histórico-crítico también del pensamiento de Heidegger y no nos quedemos simplemente en repetir consignas que es algo que yo creo que a Heidegger y su influencia le ha hecho mucho mal. Mucho mal. Pero esto es una opinión personal sobre la cual podemos discutir después. Entonces ese es un poco el contexto motivacional de este intento de volver sobre la conexión Kant y Heidegger. Entonces me parece que es muy importante, por lo que he dicho, que cuando uno intenta entender qué busca Heidegger en los distintos autores que toma como interlocutores filosóficos, hay que plantearse qué es lo que está haciendo Heidegger con su propio pensamiento en ese momento. Esto es prácticamente una verdad de perugullo, un truismo, pero a veces no se considera que Heidegger en cada momento está haciendo algo particular y está buscando algo particular en los autores que interpreta. Y eso varía a lo largo del tiempo. Eso varía a lo largo del tiempo. Muy bien. Entonces, déjeme decir primero algunas cosas un poco elementales sobre cómo aparece Kant en la etapa anterior a Ser y Tiempo. Aquí sí recojo cosas que ya había hecho yo para la guía Comares, ¿no es cierto? De una manera más simplificada. Entonces, este primer punto es de Aristóteles a Kant en el camino que conduce a Ser y Tiempo. Porque ustedes, todos los que estudiamos Heidegger, estamos muy familiarizados con los trabajos de el inolvidable y queridísimo amigo Franco Volpi, ¿no es cierto? Filósofo extraordinario, trágicamente fallecido, tempranamente, Franco Volpi abrió un camino en los estudios heideggerianos mostrando contracorriente, contracorriente, en el momento en que Franco escribió sus primeros trabajos hacia los años 80, 1984 es el libro que yo reseñé en ese momento y ahí nos hicimos amigos, yo soy viejo también, que Aristóteles era muy importante para entender el primer Heidegger. En ese momento, el estado de la cuestión es que Aristóteles no tenía nada que ver con Heidegger. Y Franco Volpi incluso remó, digamos, contracorriente en Alemania sobre esta cuestión. Ahora, hoy todo el mundo cree saber y sabe que Aristóteles fue muy importante en la formación de Heidegger, pero ese es un estado de la cuestión que en su momento fue revolucionario. En su momento fue revolucionario. Como toda revolución, termina convirtiéndose en establishment de esto, ¿no? Y ahí viene el problema. ¿Y el problema cuál es aquí? Que los trabajos de Franco, con su enorme éxito, contribuyeron a un efecto no querido que el propio Franco Volpi, me consta, por conversaciones personales y por publicaciones que hizo poco antes de morir, veía como una deriva que él no avalaba. ¿Cuál es esa deriva que Franco Volpi no avalaba y que creo que con razón no avalaba? Lo que llamo en el paper, que no voy a leer sino comentar así, suelto, una mala aristotelización de Heidegger. Una mala aristotelización de Heidegger. Me explico. Los primeros trabajos de Franco Volpi tuvieron la enorme valía de mostrar que en el proyecto que conduce a la ontología fundamental de ser y tiempo, la apropiación de Aristóteles, pero no de la pregunta por el ser solamente, como decían todos los manuales, sino de la filosofía práctica de Aristóteles. En concreto, la teoría de la praxis que aparece, por lo menos, soterrada en Ética Nicómaco. Esa apropiación en clave ontológica es clave para entender puntos de partida fundamentales de la ontología fundamental de ser y tiempo, o sea, de la ontología del ente que somos nosotros. Heidegger leyó la teoría aristotelica de la praxis en clave no ética sino ontológica para encontrar allí reflejadas estructuras, digamos decir, ontológicas que la ontología de la sustancia del propio Aristóteles no ponía de relieve. Entonces, de alguna manera, lo que hizo Heidegger fue utilizar el Aristóteles posible, el Aristóteles filósofo de la frónesis y de la praxis, como hilo conductor para una ontología que fuera, en cierta medida, un correctivo de la orientación unilateral a partir del Aristóteles filósofo de la sustancia. Ese aporte de Franco Volpi es sustancial y no ha perdido nada de su valor a mi juicio. Pero como suele ocurrir con el éxito, ¿no es cierto? El éxito tiene muchas veces como contrapartida su propia trivialización, su conversión en opinión consabida y en repetición ad nauseum de lo mismo. Y entonces, hemos tenido en la investigación sobre todo de lengua francesa, menos en la de lengua inglesa, pero muy marcadamente en la de lengua española, donde Franco Volpi influyó muchísimo también por sus visitas, por ejemplo, vino a China en el 96 y vino a Latinoamérica y hablaba el español mejor que nosotros, finalmente, influyó muchísimo en la investigación de lengua española. Eso ha tenido un efecto secundario no querido y yo creo que muy negativo para la scholarship, que es que en muchos trabajos ya directamente se piensa que Heidegger es un aristotérico, básicamente. Es alguien que hace aristotelismo. Un proyecto absolutamente inverosímil, naturalmente. Heidegger nunca hizo aristotelismo, a mi modo de entender. En los años previos a su muerte, en 2009, concretamente en 2006, Franco Volpi publicó en un volumen desconocido, publicado en Italia, si no me equivoco en Nápoles, en un volumen publicó un trabajo magnífico que dedicado al redescubrimiento de Kant por parte de Heidegger. Ese trabajo fue objeto de un burdo plagio en nuestra lengua. No me voy a explayar más sobre esto. Ha sido plagiado hasta el título del trabajo. Por alguien que pasa por ser un experto. En ese trabajo, Franco Volpi mostraba algo elemental, pero fundamental de tener en cuenta si hacemos realmente estudio histórico crítico de esta cuestión. Franco Volpi mostraba que hacia el año 25, concretamente en agosto de 1925, esto lo hizo estudiando el epistolario de Heidegger con Anna Arendt y con Jaspers, fundamentalmente esos dos. Hay otras cartas más. a Elizabeth Blochman, por ejemplo. Franco Volpi mostró que Kant, que en los años de formación había estado atmosféricamente presente, puesto que Heidegger había adoptado la posición del neocantismo de Baden, pero ahí Kant era una referencia digamos más general y las referencias de Heidegger eran Rickert y sobre todo Emil Lask. en el año 2025 una relectura de Kant en el verano estando Heidegger cansado como dicen en el lunfardo de mi ciudad natal le partió la cabeza es decir le rompió la cabeza lo reubicó y le escribe en ese sentido a Anna Arendt diciendo que cada vez hace más excursiones más frecuentes a Königsberg se entiende excursiones espirituales en la lectura y en una carta muy impresionante a Jaspers escribe esta frase que es el título del artículo de Franco Volpi que ha sido plagiado como digo comienzo a amar verdaderamente a Kant de hecho en la carta a Anna Arendt del 25 de agosto del 25 le dice que lo va a incluir en las próximas lecciones y así ocurre en la lección sobre lógica del semestre de invierno del 25-26 ustedes recordarán que termina escuetamente hablando de Kant pero a partir de ahí viene el proyecto de hacerse cargo de Kant con vistas a la incorporación de Kant como había sido con Aristóteles como interlocutor válido que concede o proporciona elementos fundamentales para la ontología fundamental que Heidegger está tratando de escribir y que escribe finalmente y presente en ser y tiempo entonces Aristóteles es muy importante entre el 21 y el 24 mediados del 25 pero desde agosto del 25 su presencia es desplazada por Kant y esto lo podemos ahora acreditar con las publicaciones de la obra completa de Heidegger entonces Franco Volpi en ese trabajo señero hace los dos puntos que me parece que son claves clave perdón y que hay que reconocer en su importancia Franco establece una secuencia que es la siguiente de Husser a Aristóteles y de Aristóteles a Kant ese es uno de los subtítulos del trabajo las dos cosas son importantes de Husser a Aristóteles o sea la recepción de Aristóteles tiene lugar en sede fenomenológica Heidegger no está haciendo una recuperación del Aristóteles escolástico está haciendo una recuperación de Aristóteles en términos de una teoría de la formación fenomenológica de conceptos y más precisamente una teoría de la formación fenomenológica de conceptos que apunta a elaborar un repertorio categorial específico para dar cuenta de una ontología regional que es metódicamente fundamental la ontología del ente que somos nosotros ontología en la cual piensa Heidegger como pluralista ontológico y metódico que es no puede ser aplicado sin más el repertorio categorial de la ontología de la sustancia recordarán ustedes ese famoso pasaje en la lección sobre religión del año 21 donde se dice que la existencia el Dasein es tan peculiar que un análisis fenomenológicamente adecuado haría saltar por los aires Sprengen dinamita hace volar por los aires el marco el repertorio tradicional de categorías porque estas están abrevadas solamente desde un modo de comparecencia del ente que no es el Dasein como mera cosa entonces de Husser a Aristóteles no de Brentano a Aristóteles ni nada por el estilo de Husser a Aristóteles primer punto y segundo punto Aristóteles no es el punto de llegada de Aristóteles a Kant en el camino de formación de ser y tiempo Stephen Crowell otro de los más importantes intérpretes de Heidegger de los últimos 30 años sin duda también un extraordinario filósofo que ha estado en Chile varias veces yo lo he invitado cuando yo vivía en Chile en la primera fase y creo que va a venir prontamente Stephen Crowell ha mostrado además que en ser y tiempo uno puede distinguir grosso modo una primera parte más aristotélica de la obra y una segunda parte más kantiana de la obra la parte digamos que llega hasta el parágrafo 44 es de coloratura más aristotélica y la parte que empieza con el fenómeno digamos de la verdad de la existencia el ser para la muerte el que dicen y termina con la temporalidad originaria etcétera tiene una inflexión más kantiana piensa Crowell eso es una manera de recoger el resultado de Volpi en el centro fructífero para una interpretación de la estructura del ser y tiempo muy bien entonces la pregunta ahora que me quiero hacer es la siguiente ¿qué es lo que busca Heidegger en Kant en la etapa de formación que conduce a ser y tiempo? dejo de lado la primera etapa la más temprana de todas porque eso sería llevaría para otro lado quizá en la discusión puede surgir algo sobre eso pero me siento sobre todo en los años de producción de la obra de la primera obra magna de Heidegger ¿no es cierto? que publica en el 97 ¿qué busca ahí Heidegger en Kant? bueno voy a decir un poco dogmáticamente dos o tres cosas esto todo hay que matizarlo pero a los efectos de la simplicidad ahora digo las cosas de un poquito de manera quizá demasiado acentuada ¿no? entonces quisiera decir lo siguiente si ustedes toman las obras fundamentales que hay ahí tenemos el tomo 21 la lección sobre lógica cuya última parte tiene una primera interpretación de algunas partes de la crítica de la razón pura luego tenemos la lección que Heidegger dicta justamente después de publicarse el tiempo la lección del 27-28 que es una interpretación fenomenológica de la crítica de la razón pura y de esa lección sale el libro sobre Kant de 1929 esos son los tres textos fundamentales a eso se agrega lo que se dice sobre Kant en el tomo 24 de un problema de fenomenología voy a decir un par de cosas sobre esto si uno toma los tres textos fundamentales la lección de lógica del 21 la lección sobre la crítica de la razón pura del semestre de invierno 27-28 y el Kant-Buch del 29 lo que está claro es que ahí lo que está en el centro de la atención para Heidegger es el Kant teórico el Kant de la crítica de la razón pura y la teoría kantiana de constitución de la experiencia por la ciencia leída de cierta manera sin embargo leída de una manera que pretende ser fenomenológica que no pretende tratar a Kant como un epistemólogo de la ciencia natural sino como alguien que quiere dar cuenta de las condiciones de posibilidad de un modo de comparecencia del ente ante la actitud prescientífica y eso en conexión con el intento de ver a Kant como alguien que no hace epistemología sino que hace ¿qué? metafísica y que intenta dar un nuevo fundamento a la metafísica en clave de una teoría de la trascendencia finita toda esta manera de leer a Kant es abrir un frente de combate contra el Kant de Marburgo del neocantismo de Marburgo naturalmente que es un Kant epistemológico que está haciendo la fundamentación de las ciencias naturales etcétera y que no es metafísico es un crítico de la metafísica no hay que olvidar además que Kant que Heide pasa de Friburgo a Marburgo y las peleas las da ahora en la propia sede del contrincante ¿no es cierto? juega de visitante por así decir naturalmente hay ahí toda una conexión laberíntica de elementos en la que no puedo entrar ahora hay también cierta recepción de motivos del Kant práctico en particular si toman ustedes los Grundproblemen del fenomenologí el tomo 24 ahí encuentran dos momentos de recepción de Kant fundamentalmente uno que es en la discusión de la tesis de Kant del ser como posición setsung sein al setsung la existencia no es un predicado real entonces esa cuestión pero paralelamente hay una recepción de la caracterización kantiana del ser del hombre como fin en sí mismo tomado de la filosofía práctica de Kant y eso Kant lo lee pero no en clave ética sino que lo lee en clave ontológica en conexión con su propia caracterización del ser del hombre en ser y tiempo porque ahí ve Heidegger en la caracterización de la existencia humana como fin en sí mismo un cierto barrunto de lo que él dice en ser y tiempo acerca de que el ser del hombre es sorgue un hacerse cargo de sí que siempre es un hacer y obrar por mor de sí con vistas así entonces ahí hay una recepción de la filosofía práctica de Kant pero en clave ontológica nuevamente no en clave ética muy parecido a lo que decía Heidegger con la ética nicómica la temática ética brilla por su ausencia aquí en general naturalmente el tema de la temporalidad el tema de la temporalidad originaria es clave en esta lectura de Kant por una razón muy elemental porque Heidegger cree que en la doctrina kantiana del esquematismo hay un atisbo de su propia tesis según la cual el tiempo es el horizonte de comprensión del ser y en su lectura de la crítica a la razón pura que queda después expuesta en el libro del 29 pero que está en la lección también del 27-28 y que es lo que nos influyó a todos cuando leímos esos textos que aparece allí que Kant de alguna manera habría superado el racionalismo viendo la unidad originaria de sensibilidad y entendimiento de alguna manera en la imaginación trascendental y que eso lo llevó a ver a atisbar de alguna forma la tesis fundamental de ser y tiempo que el tiempo funciona como horizonte de la comprensión del ser entonces el libro del 29 pero también la lección del 27-28 ponen en el centro de la interpretación de Kant la doctrina del esquematismo ustedes recordarán que en la disputación del 29 con Casire en Davos esta es parte de la polémica entre ambos Casire defiende una versión más cercana al neocantismo oficial digamos así aunque Casire nunca fue exactamente lo mismo que Cohen y Nathor pero Casire defiende una versión más cercana a eso donde la imaginación trascendental y la doctrina del esquematismo juega un papel sí pero no es lo fundamental lo fundamental es el sistema de los principios o sea fundamentalmente las analogías de la experiencia y Heidegger en cambio sostiene lo contrario Heidegger sostiene además que lo que se trata ahí es de una fundamentación de la metafísica a partir de la existencia y de la libertad finita etcétera y la discusión ante el público la gana Heidegger naturalmente que era el joven prometedor mientras que Casire era el profesor viejo más aburguesado probablemente a quien ya le había pasado la hora de influir vamos a ver ahora que 10 años después Heidegger le da razón a la interpretación de la escuela neocantiana y esto es algo de lo que no solemos hacernos cargo y ahora me voy a referir a eso muy bien esto es lo que quería decir sobre la parte primera o sea cómo se llega cómo se incorpora Kant de camino a ser y tiempo he dejado las otras cosas como por ejemplo la lección de 1930 sobre la libertad humana donde hay una crítica a la concepción de la libertad como causa en Kant pero eso lo dejo de lado ese es el aspecto de distancia respecto de Kant pero ya en 1930 no en la época del Kant-Buch ni mucho menos en la época de ser y tiempo sino después y nosotros sabemos que a partir del 28 se desata una etapa de una eructividad y de una productividad absolutamente frenética en la que Heidegger toca el límite de sus propias posibilidades y colapsa probablemente pero escribe las cosas probablemente más tremendas que ha escrito en esos cuatro tres, cuatro años piensen ustedes en el tratado sobre la esencia y el fundamento para dar un ejemplo ¿se puede ir más lejos que eso? bueno yo tengo mis dudas ¿se puede ir más lejos que eso? esa etapa de tres años entre la publicación de ser y tiempo y comienzo de los años 30 es de una eructividad volcánica y yo creo que Heidegger ahí alcanza su propio límite en muchos aspectos y él mismo después dice por aquí no se puede seguir y en la búsqueda de un nuevo punto de partida conduce finalmente a mediados de los 30 aproximadamente a lo que llaman la queire el giro hacia el pensamiento histórico como quieran llamarlo ustedes a eso que está bastante mistificado a mi modo de ver también por el propio Heidegger por cierto bueno paso ahora al segundo aspecto que quería tocar perdí un poquito la noción del tiempo pero creo que estamos bien creo que empezamos y 20 o y 25 y 20 ok todavía me quedé entonces un poquito muy bien no quiero abusar paso ahora a cómo se lee Kant en clave onto histórica o sea cómo se relea Kant ahora desde la quere y vamos a ver que los énfasis cambian completamente pero además no es que cambian solamente de manera silenciosa que entonces uno podría pasar por alto sino que además Heidegger lo dice y esto es lo que a mí a veces me apena de por qué la investigación heideggeriana hacemos como si estas cosas no importaran si Heidegger mismo está diciendo eso ¿es cierto? después habrá que poner a prueba si dice la verdad o no en qué punto se está autoestilizando o no eso siempre juega un papel pero tomemos nota de estas cosas si hacemos investigación sobre Heidegger y no repetición de lo que dice Heidegger perdón no quiero herir a nadie lo que digo es que lo que me preocupa a mí es que vengo de la historia de la filosofía y trato de entender estas cosas de una manera histórico-crítica ¿verdad? entonces ¿qué nos encontramos cuando vamos a los años 35 etcétera? porque ustedes recuerdan que hay un segundo gran libro de Heidegger sobre Kant que fue publicado en vida de Heidegger en 1962 pero que corresponde a una lección dictada en 1935-36 en el semestre de invierno del 35-36 en la misma época en que Heidegger publicó escribió y publicó después publicó después pero escribió el tremendo ensayo sobre el origen de la obra de arte esa segunda lección sobre Heidegger es la que se tradujo la que perdón la que tiene como título la pregunta por la cosa y está dedicada a la analítica de los principios y el Kant que aparece ahí que es por cierto notable uno se avergüenza de usurpar el título de profesor cuando ve que alguien dictó una lección así porque yo enseño Kant desde hace 40 años y jamás he podido hacer nada ni remotamente semejante a lo que hay ahí ¿no es cierto? una lección para gran público además una forless no un seminario donde puede ir cualquiera en Alemania o podía ir cualquiera en aquellos años esa lección es impecable y de una penetración absolutamente asombrosa pero el Kant que aparece ahí no tiene mucho que ver con el Kant del Kant Buch más bien es bien distinto entonces quiero referirme ahora a aspectos de esa lección y a lo que Heidegger dice sobre esa lección y sobre el Kant Buch en los años 38-39 para ver que aquí no tenemos un mero cambio digamos así porque ahora hay que enseñar a la gente principiante que no entiende entonces le voy a dar una cosa más manolesca sobre Kant no aquí hay un cambio de perspectiva que tiene que ver con el cambio de perspectiva general que trae consigo el giro de ese pensamiento auto histórico entonces digo dos palabras una nota al pie yo escribí un paper que se llama Quere y Destrucción que trata sobre el impacto hermenéutico de la Quere sobre las estrategias de apropiación de otros autores porque lo que pasa aquí con Kant no pasa solo con Kant pasa como sugería antes con Aristóteles y también con Platón y hay otros casos que habría que indagar como el de Schelling por ejemplo que es que las interpretaciones que Heidegger realizaba de estos autores de Camino a Ser y Tiempo son revocadas y rechazadas luego desde la perspectiva de la Quere por una razón que tiene que ver con el desarrollo del propio pensamiento de Heidegger que es que Heidegger establecía en los años de formación de digamos de producción de Ser y Tiempo de elaboración de esa primera posición Heidegger buscaba en la historia aliados establecía políticas de alianza entonces tomaba Aristóteles y trataba de extraer de Aristóteles lo que hablaba en favor de la concepción de Ser y Tiempo digamos así luego hacía lo mismo con Kant intentó en algún caso con Platón nunca le quedó cómodo Platón con Platón fracasó generalmente de manera palmaria Heidegger y los platonistas nunca simpatizaron con las cosas que dice Heidegger de Platón y con razón pero lo intentó con Aristóteles y Kant notablemente y con otros autores también con Leibniz hay ciertas manifestaciones de Heidegger a mediados de los años 30 antes del 40 en todo caso en el volumen Vecinum es del 38-39 donde Heidegger dice claramente que no se puede superar la metafísica no se puede alcanzar la meta metafísica desde la metafísica misma o sea que el intento de encontrar aliados para el pensamiento para el pensamiento que él mismo está desarrollando en la tradición metafísica es un intento hermenéuticamente fallido porque estos autores están situados en el pensamiento metafísico no en el pensamiento histórico y segundo ese intento tiene además un grave problema que es que no permite mostrar la originalidad del propio pensamiento antohistórico que Heidegger está presentando sobre esto voy a volver después en el caso de Kant pero este cambio general de estrategia está declarado por Heidegger en algunos pasajes de Vecinum sobre todo también en algunos de los Beiträge sur filosofía o sea tomo 65 y 66 bueno voy brevemente entonces al caso de Kant en la lección de de 1935 36 la pregunta por la cosa que recomiendo leer porque es una joya Heidegger dice cito ahora la página 100 del texto alemán en una traducción que doy yo mismo dice Kant lo siguiente sobre el sistema de los principios Kant dice Kant dice Heidegger cito el sistema de los principios del entendimiento puro es en el sentido más propio de Kant en Einstein cine Kant el centro interno que sostiene toda la obra este sistema de los principios ha de darle información sobre la cuestión de cómo determina determina Kant la esencia de la cosa lo que me interesa es la primera declaración el centro interno de la obra está dice Heidegger según declara el propio Kant no en el esquematismo que es la analítica de los conceptos sino en el sistema de los principios ¿quién sostenía esto? los neocantianos naturalmente ¿quién se oponía a esto en la etapa previa? Heidegger y ahora dice que para entender cómo Kant determina la esencia de la cosa hay que orientarse a partir del sistema de los principios esto está también pensado en términos de que la determinación de la esencia de la cosa es ella misma una determinación histórica porque la pregunta por la cosa es ella misma histórica entonces ahora Kant es leído no en dirección de alguien que pudiera ser aliado del pensamiento de ser y tiempo del pensamiento de la quere sino que es leído como alguien que documenta una figura historial del ser que queda concretizada en una manera de entender el ser del lente esa manera de entender el ser del lente es la que corresponde al proyecto físico matemático de la ciencia natural y Heidegger ahora sostiene que lo que hace Kant es traducir al concepto la concepción del lente que subyace a ese proyecto moderno matematizante de la naturaleza con lo cual su propia interpretación de Kant ahora vuelve en las cercanías vuelve retorna hacia las cercanías de una interpretación que él mismo había descartado en los años 20 a finales de los años 20 voy a citar un pasaje de Baitregge y uno de Vecín no los voy a citar son muy largos pero voy a referir para que los puedan ver si tienen el gusto o si tienen tiempo para perder en esto el pasaje de Baitregge es el parágrafo 134 en el parágrafo 134 de Baitregge Heidegger se refiere a su propio libro sobre Kant y dice lo siguiente que ese libro ¿no es cierto? que pone en el centro la imaginación trascendental es históricamente incorrecto historisch unrichtig históricamente incorrecto pero necesario desde el punto de vista historial gesichtlich notwendig o sea necesario desde el punto de vista de cómo Heidegger llega al pensamiento onto histórico pero errado como interpretación histórica de Kant dice el texto dice que es una misdeutung una mala interpretación y además tiene el problema de que nivela aquello que debe verse como totalmente diferente y advenidero que es el pensamiento histórico porque al traer a Kant en la proximidad de leer el tiempo como horizonte del ser se le adjudica Kant algo que no pensó ni podía pensar Kant era un pensador metafísico por lo tanto era un pensador que en cierta forma veía la pregunta por el ser del ente en términos de un esencialismo fixista y no de modo onto histórico eso no sólo hace injusticia histórica a Kant sino que además nivela la novedad del pensamiento onto histórico que es lo que acá se llama que es das andere un kürtige lo otro y venidero aquí Kant es visto como alguien que traduce en nuevos términos y sobre la base del imperio de una nueva figura del ser sin embargo la concepción griega del ser como usía como constante presencia en vecino les recomiendo si tienen interés que vean los parágrafos 20 y 109 de vecino en el parágrafo 20 se insiste sobre esto sobre la manera de situar a Kant en la historia del ser y en el parágrafo 109 se dice aquello que yo mencioné de que no se puede alcanzar la meta metafísica partiendo de la metafísica ustedes recuerdan que en Baitregge la tesis de Heidegger es que la pregunta directriz del pensamiento metafísico es la pregunta que es el ente pero la pregunta fundamental del pensamiento histórico es como esencia el ser y Heidegger dice que no hay un vínculo que conduzca de una pregunta a la otra de manera lineal lo que hace falta ahí es un sprung un salto o sea no se llega a la pregunta fundamental acumulando conocimiento generado en torno a la respuesta a la pregunta directriz hace falta ahí una ruptura continúa un salirse ver esto de otra perspectiva a eso le llama Heidegger sprung que es un capítulo entero en Baitregge entonces se autocorrige diciendo esto de andar buscando aliados de lo que yo estoy queriendo hacer en el pensamiento metafísico es un error histórico pero además sobre todo acá está el aspecto narcisista de la cuestión un autosabotaje porque no permite advertir el carácter único de lo que estoy haciendo yo y eso implica que no hay que proceder de esa manera desde el punto de vista de la interpretación histórica de los pensadores entonces Heidegger a partir del giro hacia la quere las interpretaciones que ofrece no solo de Canty y de Aristóteles de Aristóteles revoca totalmente lo dicho en los años precedentes dice que hay que leerlo como el primer final del primer principio etcétera todas esas interpretaciones son mucho más escolares mucho más parecidas a las interpretaciones al uso de esos autores esto es un efecto paradójico del giro el giro es muy peculiar pero desde el punto de vista de la hermenéutica de la historia de la filosofía es convencional por así decirlo por eso sé que esas interpretaciones de Platón Aristóteles sí son correctas pero como las que daría un profesor como yo que no pensó nada propio no las que uno esperaría de Heidegger que todo lo que tocaba lo transformaba en otra cosa y la paradoja es que sin embargo haciendo él su propio proyecto ahí se vuelve convencional desde el punto de vista de su lectura de la historia de la filosofía por lo menos son muchos puntos hay puntos que no por ejemplo el caso de Schelling es un caso distinto pero hay que andar con cuidado ahí me parece muy bien entonces esta autocorrección que no es la única porque en Baitregge y en Vecinum hay varios pasajes sobre esto no estoy leyendo todo el apéndice final de Baitregge de Vecinum perdón que es una revisión de lo logrado hasta aquí y donde descarta casi todo lo logrado por ejemplo sus interpretaciones de Aristóteles esas que son tan fascinantes quiere decir que uno está siempre en offside con Heidegger cuando no lo sigue y cuando lo sigue todo eso muestra algo que me parece que hay que hacer de justicia Heidegger por mucho que haya aquí un componente narcisista evidente en muchas de estas autocorrecciones es falso el acerto del gran Ernst Tugendhat de que Heidegger raramente se corregía habría que decir más bien que raramente se corregía en público pero que estuvo todo el tiempo corrigiéndose eso me parece que es importante también en ese sentido no me parece justo asociar a Heidegger con un seguidor dogmático de su propia tesis me parece mucho más convincente lo que en un libro precioso alguna vez Kurt Fischer marcó al decir que el movimiento del pensar de Martin Heidegger debe entenderse en términos de la categoría de upshot despedida de dejar de lado en cada paso ulterior lo alcanzado en el paso previo esa inquietud pienso Heidegger no la perdió del todo nunca aunque sus energías como las de todos mermaron con los años termino con unas pocas referencias a la lectura de la crítica del juicio en este seminario que ahora tenemos del año 36 es muy interesante este seminario como digo acaba de ser publicado y yo voy a hacer aquí un par de referencias muy generales nomás en poco tiempo me quedan cuantos diez minutitos cinco este seminario a mí me importa mucho porque no lo había considerado yo acaba de aparecer tengo como programa escribir alguna cosa sobre esto porque aparte la crítica del juicio es un texto que a mí me parece extraordinario en todo sentido es el texto de Kant que más me entusiasma y ver como Heidegger lo lee me parece muy importante es cierto que el seminario tiene unas noticias muy fragmentarias de Heidegger a veces telegráficas pero luego están los protocolos de los que asistieron y tomaron nota hay que andar con cuidado ahí pero hay muchos elementos muchísimos aspectos muy interesantes para bien y para mal ahora van a ver por qué digo para bien y para mal me parece que es muy importante darse cuenta que el seminario está escrito en la misma vena en que está escrito el magnífico tratado sobre el origen del obra de arte esto es fundamental para ver con qué orientación va la crítica del juicio una orientación que yo considero equivocada pero que es la que preside la lectura ¿por qué digo esto? porque toda la crítica del juicio está leída por Heidegger en realidad se trata la primera parte de la crítica del juicio no la segunda el tratamiento del juicio puro de gusto está leída en clave estética y está leída en términos de la pregunta por el arte y por la obra de arte yo del punto de vista histórico y filológico pero además de interpretación kantiana pienso que eso es un desenfoque que la crítica del juicio no debe ser leída así no es una estética ni es una filosofía del arte yo ahí estoy en otra línea pero Heidegger la lee desde allí la lee desde allí eso marca totalmente la aproximación al texto para bien y para mal voy a hacer tres puntos nomás que me importa destacar el primero es que que ya lo he hecho en cierta forma que es que ya desde el título el título completo del seminario reza Kant y el subtítulo dice entre paréntesis o sea como que en la primera parte de la crítica del juicio se trata del arte claro que se habla del arte otra cuestión es si se trata del arte entonces todo el enfoque es que la cuestión del arte y de la obra de arte está en el centro y también en su calidad de bella es decir de representada como bella en la primera parte del seminario parágrafos 1 al 29 Heidegger se plantea cinco preguntas directrices light frame y da las respuestas pero todas esas preguntas tienen que ver con que por qué el arte es tratado en una estética qué significa estética por qué estética es una crítica del gusto a qué apunta el hecho de que el gusto tenga que ver con la reflexión bueno preguntas muy interesantes pero que están lastradas por ese sesgo inicial de que aquí hay una estética y por qué fracasa Kant en su intento de superar la estética o sea como diciendo Kant hace estética pero intenta superar la estética recibida y ese intento es un fracaso ese fracaso sin embargo es aleccionador aquí hay una semejanza con Schelling recuerden que en la recepción de Schelling de estos mismos años 36 etc Heidegger dice que el fracaso de Schelling está más alto que el supuesto éxito de Hegel bueno algo parecido pasa aquí con la crítica del juicio el fracaso de Kant en superar la estética está más alto indica más que supuestos éxitos de la estética hegeliana o de Croce a quien cita lapidariamente Heidegger aquí o de lo que ustedes quieran que son tratados de estética al uso bueno este supuesto fracaso de Kant en su supuesto intento por superar la estética es lo que está en el centro del I3 pero al mismo tiempo se afirma en el paragrafo 11 que Kant hay algo así como un geheimnis zil un objetivo secreto de Kant o una meta secreta no entiendo bien esto es un parágrafo muy cortito y los que escribieron no no repararon en esto o no anotaron no es lo que pasa cuando uno toma nota en clase y ahora yo me encuentro en el problema de tratar de entender bien qué quiere decir esto porque uno dice que heimnis zil parece ser algo que uno tiene en vista pero se lo oculta a los demás pero no parece ser ese el caso sino que parece ser el caso que Kant llevado por la cosa en realidad al superar digamos así al intentar superar la estética además supera la teoría de la subjetividad moderna y ahí se sugiere que cuando Kant sitúa la estética no en lo objetivo sino en lo subjetivo al desensamblar la relación sujeto-objeto piensa de otra forma el sujeto y que ahí hay puntos de partida que lo llevan a ver la relación entre mundo y Dasein y esto es como el objetivo secreto dice ahí o la meta secreta zil pero ya les digo son siete líneas y hay que poner mucha buena voluntad para entender qué quieren decir segundo punto la belleza en conexión con el arte ustedes saben que para Kant el caso focal de la belleza no es la belleza del arte es la belleza de la naturaleza y esto sería una buena razón ya para decir que una lectura estética a la crítica del juicio yerra en el objetivo fundamental porque lo que se trata ahí es el juicio sobre lo bello no sobre lo bello en el arte y el caso focal de lo bello es la belleza natural que no es producto del arte naturalmente también hay belleza en el arte pero claro si uno lee la crítica del juicio como una teoría del arte es pobrísimo lo que se dice ahí no admite comparación con verdaderías estéticas unos ejemplos de unas guardias griegas la figura humana de las estatuas nada más pues ¿dónde está la novela? ¿dónde está? ¿me explico? ¿dónde está la música? ¿dónde? hay muy poco sobre esas cosas pero claro es que canta ahí toma el arte pero no como el caso focal de lo bello el caso focal de la belleza es la belleza natural ¿no? y el juicio del gusto puro sobre lo meramente bello puede versar sus objetos que no son productos del arte naturalmente y de lo que se trata ahí es de un tipo de juicio reflexivo no de una teoría del arte por lo menos esa es la lectura que yo adopto ¿no? ahí estoy en una línea no la invento yo muy bien entonces claro aquí se trata siempre en el caso de Heidegger de la Kunstscher ¿no? vean los parágrafos 22 al 27 y siguientes por eso Heidegger enfatiza mucho los aspectos que tienen que ver con la recepción romántica posterior que ha sido en esa línea por ejemplo el tratamiento del genio ¿no? el tratamiento del genio que es algo bien curioso y bien interesante que es a través de lo cual la naturaleza le da la regla al arte por así decir ¿no? bueno eso que no hay que olvidarse que este seminario va seguido de un seminario sobre Schiller sobre Schiller en el texto ¿no? o sea que todo el enfoque es ¿qué pasó con el arte en esta época? bueno me da la impresión de que aquí el desenfoque tiene que ver con que el propio programa de Heidegger es tratar de incorporar a su ontología ontohistórica por así decir el caso del papel del ente artístico de la obra de arte y que es algo muy peculiar en su propio enfoque porque es una en la obra de arte es una obra cuya función es exclusivamente aleteriológica manifestativa entonces Heidegger eso le interesa mucho desde el punto de vista ontológico en esos años y en esa vena toma la crítica de juicio en esa dirección por así decir y la ve como insuficiente claro en esa dirección es completamente insuficiente sin duda pero la pregunta es si esa es la dirección recuerdo lo que establece ya en el paragrafo 1 de su libro estupendo sobre la crítica del juicio el profesor Wieland cuyo paragrafo 1 está destinado a mostrar por qué Kant dice expresamente además muestra que no puede haber ido así como una ciencia estética vean el paragrafo 1 del libro Urteil Ungefühl que es muy interesante para esta cuestión último punto que quiero hacer quiero decir si usted una cosa más si ustedes toman la lectura que hace Heidegger en este seminario del 36 sobre la crítica del juicio uno puede ver ahí claramente los orígenes de la lectura a mi juicio también filológicamente muy poco caritativa que hace Gadamer de la crítica del juicio en la primera parte de Verdad y Método donde le achaca Kant las mismas cosas subjetivar el arte subjetivizar el arte no hacer juicio conectar el arte con el sentimiento no hacer juicio a la dimensión manifestativa de la obra de arte etcétera 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 no tengo certificado y no lo puedo saber hasta el momento si Heidegger estuvo presente en esta lección pero los manuscritos circularon y en todo caso la orientación que presenta esta lección es muy clara es muy semejante a la orientación que presenta la lectura que hace Gadamer de la primera parte de la crítica del juicio en la primera parte de Verdad y Método una lectura que es uno de los pocos casos en los que yo me atrevo a decir que Gadamer el modelo de la caridad hermenéutica cae un poquito por debajo de sus propias posibilidades bueno pero siempre hay una excepción que confirma la regla creo que la lectura que Gadamer hace ahí de la crítica del juicio es muy poco caritativa pero en todo caso es otra discusión pero aquí están puestas las bases me parece de esa lectura de decir en Kant está el momento en que el arte se subjetiviza malamente y se conecta con el ámbito de la emocionalidad y a partir de ahí lo que tenemos que es Erlebnis el arte es una cuestión de experimentar cosas en el sentido más trivial de vivenciar como decían antiguamente la gente psicoanalítica de Buenos Aires en los años 60 hay que vivenciar último punto que quiero hacer el editor de estos dos volúmenes tremendos el profesor Gunther Neumann ha tomado la sabia decisión de incluir en el volumen 84 2 donde está el seminario sobre la crítica del juicio una cantidad de materiales complementarios uno de ellos es el dictamen que escribió Heidegger en el año 1927 sobre la tesis doctoral dedicada a la crítica del juicio de su discípulo Walter Brecker y este dictamen a mí sí que me hace quebrar la cabeza porque en este dictamen están dichas las mismas cosas sobre Kant que Heidegger niega en su libro del 29 y que vuelve a afirmar en el libro del 36 ¿cómo es que Heidegger sabía esto en el 27 y luego se pelea con Cassidy eso lo tengo que pensar pero aquí les presento un enigma que se me presenta para mi cuadro de interpretación que es probablemente la señal de que tengo que tirar todo a la basura voy a mencionar lo que se dice aquí en este dictamen que son tres páginas que es por supuesto como el mismo editor dice muy superior a la tesis sobre la cual dictamina pero eso suele ocurrir naturalmente porque uno escribe las tesis de jovencito y claro a mí me pasó también mi director de tesis escribió un dictamen que es mucho mejor que mi tesis pero eso pasa el dictamen es el 12 de septiembre del 27 entonces ahí refiriéndose a la crítica de la razón pura Heidegger atribuye a Herman Cohen el mérito de haber reconocido que la parte nuclear de la concepción de la crítica de la razón pura es el sistema de los principios Heidegger sin embargo en el libro del 29 dice que lo nuclear es el esquematín y aquí cita con elogio a Herman Cohen eso sí que es raro el mérito de Herman Cohen es haber visto esto claro esta es la posición a la que Heidegger llega después en el 36 ¿no es cierto? con la lección que él da sobre Kant y lo que dice en vecino y en Vaitregue pero en el 27 todavía no ha escrito el libro que aparece en el 29 y es el mismo semestre que está dictando la lección que dice otra cosa entonces yo creo que acá tengo que recalibrar tengo que ver cómo Heidegger puede mencionar las dos cosas al mismo tiempo y decir bueno lo que está diciendo Heidegger es que de cierto punto de vista Cohen tiene razón pero obviamente lo que le interesa es otra cosa hay que recalibrar ahí no lo logré todavía llevo dos meses con esto del texto y tengo que repensar mi propio punto de partida segundo punto el dictamen muestra que Heidegger está perfectamente consciente de que Kant aunque en la época de la crítica de la razón pura estaba inseguro ya en la elaboración de la crítica de la razón práctica y en la redacción de la segunda edición de la crítica de la razón pura había descubierto que la facultad del juicio la Urtalscraft también tiene principios apriorísticos aunque esos principios apriorísticos no son de uso constitutivo sino de uso meramente regulativo o sea no son principios sentido objetivos sino máximas como se dice luego en la tercera crítica y menciona lo que dice Kant en el forre de la tercera crítica diciendo que pide disculpas al lector diciendo que bueno hay una oscuridad aquí porque el asunto es de enorme dificultad recuerden que en su carta a Anna Arendt cuando Anna Arendt me dijo que se estaba ocupando de la tercera crítica le dijo Kant en la famosa sentencia lapidaria le dijo Heidegger la famosa sentencia lapidaria la facultad del juicio es una cosa difícil aquí cita Kant diciendo eso mismo y el último punto que quiero o sea que claramente Heidegger sabe que la crítica del juicio está destinada a ser específica o a ser explícita una temática que tiene que ver con los principios apriorísticos de la reflexión no con el arte el arte es un caso más la belleza artística y el juicio sobre lo bello artístico y la producción artística que está destinada digamos la producción artística busca producir lo mismo ese efecto digamos así cuando ofrece eso a la reflexión pero el tema no es el arte ni la producción artística el tema es la reflexión naturalmente eso Kant lo sabía Heidegger lo sabía perfectamente en el año 27 cuando escribió este dictamen aunque luego en el 36 lee de otra manera la tercera crítica y por último Heidegger dice en el dictamen que si bien Kant tematiza el comportamiento estético estétisches Verhalten a partir de la busca una tematización de eso y eso está bien su posición está sesgada porque toma como hilo conductor de esa tematización un modo de comportamiento paradigmático que es el conocimiento objetivo o sea su tematización del comportamiento estético se resiente queda trunca y queda encuadrada en un esquema que no le hace justicia al fenómeno porque Kant se orienta a partir de la arquitectónica de la crítica de la razón pura y toma como hilo conductor y como modo de comportamiento digamos así paradigmático el conocimiento objetivo y eso lo explica que vea lo estético desde la teoría del juicio dice Heidegger bueno aquí se puede estar a favor o en contra de algunas cosas pero esto muestra una visión muy muy diferenciada de toda esta problemática que a veces uno tiene duda de por qué después no comparece de la misma forma al discutir la crítica del juicio por lo menos ahora la conexión de lo lógico con lo estético sí está como central en el seminario del 36 y eso evidentemente ya lo había visto en el 27 Heidegger bueno aquí hay una serie de elementos que hay que evaluar yo todavía no he llegado a una evaluación definitiva pero quería presentarles esto que es una manera también de autocorrección o por lo menos de autocomplementación porque en las cosas que he publicado sobre Candy Heidegger nada de esto comparecía a falta de texto me era imposible tampoco darme cuenta de que debía comparecer la pregunta ahora es simplemente que si uno o la cuestión que me parece que tiene que quedar definitivamente marcada es que si uno quiere entender qué hace Heidegger con los autores hay que intentar correlacionar me parece lo que está haciendo en cada caso con ese autor con aquello que está queriendo hacer él como filósofo independiente en ese momento y si uno no tiene en cuenta esas correlaciones va a obtener solamente interpretaciones que no ayudan mucho para entender los autores pero además sin comprensión respecto del desarrollo del propio Heidegger y creo que la tarea de la investigación en los tiempos que corren es evitar ese tipo de confusión que es tan frecuente muchas gracias que es tan preocupante por esta impresionantísima charla iniciamos la ronda de preguntas así que especialmente te pregunto al público quiero tomar la palabra porque hay una duda que hay que usar el profesor que por favor levante la mano bueno yo ya no te pregunté pero me gustaría sí, cómo no es cierto que se habla del giro de este viraje hacia este pensado auto histórico y parece que aquí en Jair tenemos primeramente un intento por una ontología fundamental para posterior tener algo así como una historia del ser que busca como registrar estas consideraciones esponales de sentido y también de una historia de la metafísica sí usted comentaba que digamos la recepción que hace Jair de estos autores aparece subordinada al proyecto general que está llevando sin embargo como se lo comentaba off the record no están absolutamente desvinculados estos dos proyectos porque parecen estar atravesados por lo menos por el hilo de la pregunta por la verdad tengo unos manifestativos de hecho entonces mi pregunta es si acaso hay elementos si acaso los hay si no los hay porque sería escaso elementos de continuidad entre estas recepciones filosóficas de Ká bueno muchísimas gracias estábamos conversando de eso así que es un poquito para ofrecer la charla que tuvimos en privado en público pero a ver yo estoy de acuerdo es más lo he escrito y creo que lo sabes que a mi juicio el pensamiento de Jair tiene un hilo de continuidad hasta el final o sea que la distinción de dos fases no implica que ahí hay un corte abrupto donde no hay ningún hilo conductor que lleve de una cosa a la otra ciertamente es muy difícil recomponer todos los pasos que llevan de un periodo al otro pero hay algo que no se suelta nunca que es a mi juicio como tú lo has dicho y yo estoy de acuerdo con eso incluso lo he escrito la focalización de la problemática filosófica en el problema de la verdad entendida en términos de manifestación si uno hiciera una comparación con Gusser una comparación lata naturalmente no se tiene que tema muy en serio uno podría ver el enfoque que llega hasta ese tiempo como más parecido a una fenomenología estática una leteología más estática y el enfoque que aparece claramente a partir de mediados de los 30 pero que se va incoando desde el comienzo de los 30 el giro del pensamiento antihistórico con algo así como una aleteología digamos así no genética pero sí móvil movimiento dinámica que es lo que pasa cuando el giro antihistórico se radicaliza pero la temática aleteológica es el hilo conductor concedido eso soy más escéptico respecto a encontrar elementos relevantes de continuidad en la interpretación de los autores por supuesto que hay elementos comunes porque Heidegger tanto antes como después sabía que Aristóteles tenía una lista de las categorías eso no puede cambiar pero la intención de los autores cambia fundamentalmente es decir el Heidegger de la etapa de formación de ser y tiempo intenta buscar en la historia del pensamiento metafísico aliados de su propio proyecto filosófico esos aliados son fundamentalmente dos son más porque hay toda una cantidad de otros elementos pero de la historia del pensamiento los dos aliados fundamentales en ese periodo son Aristóteles y Kant y hay una clara transición de uno al otro todo eso habiendo recibido a Husser a Lotz ya sabemos pero los dos interlocutores que trata él de apropiarse de una manera productiva alineándolos con lo que él está tratando de hacer en ser y tiempo son fundamentalmente Aristóteles y Kant no tanto Platón con Platón habría que hablar aparte de una serie de cosas porque ahí es mucho más compleja la situación a mi juicio pero esa política de alianzas hacia los años 30 y declaradamente a partir de la segunda mitad de los 30 35 y adelante es declarada nula por Heidegger expresamente desaparecen las alianzas no hay otras alianzas ahora hay otras alianzas históricas que tienen que ver con dos que yo llamo en un paper que publiqué una vez huidas una es la huida a los presocráticos o sea los pensadores pre-platónicos y por lo tanto pre-metafísicos entonces ahora se busca la resonancia originaria de la alécea en Heráclito en Anaximandro etc unos autores fragmentarios donde además Heidegger hace decir a los fragmentos cosas verdaderamente curiosas y del otro lado y esa es la parte que más lejos me queda a mí de Heidegger la huida hacia los poetas y en particular a los poetas alemanes Helderlin en particular pero no solo Helderlin ¿con qué tiene que ver eso a mi juicio? con la hermenéutica de los dos comienzos que Heidegger presenta en Beitrage porque acá tenemos dos niveles hay un nivel que es la concepción historial que es como una estructura invariante de carácter fenomenológico pretende serlo y hay un relato histórico que es la hermenéutica de los dos principios yo creo que esas dos cosas son conceptualmente independientes que uno podría adoptarlo primero y rechazar lo segundo o sea estar de acuerdo en que el ser se manifieste históricamente pero en rechazar la manera en que Heidegger cuenta cómo se manifestó históricamente el ser algo de eso hizo Richard Rorty en su día que tomó la concepción historial de Heidegger pero sin decadentismo bueno porque son conceptualmente independientes esas dos tesis no se sigue una de la otra que el ser se manifieste históricamente no quiere decir que haya habido una manifestación inicial originaria que luego pierde fuerza y termina esa es otra construcción esa es la llamada hermenéutica de los dos principios ahora en la hermenéutica de los dos principios que está la idea de que hay un primer principio y hay un segundo principio que ha de llegar el pensamiento de los Baitreg es un pensamiento transicional pensar el Lübergen la transición desde el Lübergen y la esperanza de un nuevo adviento del ser procede de dónde de Alemania y de dónde del pensamiento metafísico alemán no de lo que cantan los poetas que cantan lo sagrado de otra manera entonces acá hay toda una cantidad de conexiones implícitas donde la huida de los presos canales decís bueno ahí hay que leer el primer principio y dónde está el segundo principio barruntado en la poesía no en el pensamiento metafísico ni siquiera en Nietzsche que Heide lee como el último platónico un platónico invertido pero platónico al fin sino en Hölderlin etcétera ¿no es cierto? ahí aparecen otros lo que ustedes quieran pero son poetas alemanes fundamentalmente y termino con esto Heidegger mismo sin embargo y eso sí lo sabe Tugendhat porque Tugendhat dijo en una de sus raras correcciones Heidegger me dio razón en esto en el año 69 bueno en 62 en realidad en el seminario Tiempo y Ser que se publicó en 69 en en Sorzajes de Senkens se retracta de esto también eso lo tenemos que tomar en cuenta y dice que no hubo nunca experiencia de la leteña en Grecia que sólo hubo el nombre leteña pero que no hubo experiencia de la leteña tampoco en Grecia esto hay que tomarlo como lo que es una cosa muy fuerte entonces nosotros seguimos repitiendo la monserga los dos principios y Heidegger en su última aparición en público dice que eso está mal que la verdad siempre se pensó como corrección de representar también entre los griegos entonces ¿qué puedo hacer yo? que soy un mero historiador de la filosofía con bastante pocas luces buscar los textos y ver qué dice ¿no? entonces hacer como que pero me explico ahora yo soy escéptico respecto a buscar mucha continuidad en la manera de ver los autores porque en los años 35 Heidegger todavía reclama para sí algo que hasta la vejez nunca dejó de reclamar que es que su pensamiento antohistórico es completamente original y nuevo y es no metafísico entonces en la historia de la metafísica no puede estar barruntado de eso y esa es la temática de que no hay una transición que lleve de la pregunta de la metafísica a la grundfrage del pensamiento antohistórico ahí hay un salto el profesor Alberto Rosales probablemente uno de los más importantes filósofos vivos de lengua española sino el más ha escrito ensayos notables sobre esta cuestión diciendo por qué Heidegger utiliza la categoría de Spunk en la Quere que es la misma que usó en los años 20 para explicar la fe y la teología en clave existencial y Rosales dice que lo de Heidegger finalmente es una fe filosófica no digo que haya que decir eso pero digo que hay indicios que apuntan en esa dirección Muchísimas gracias por la respuesta profesor ¿Alguien más se anima con alguna pregunta en el YouTube? ¿Alguien? Bien ¿Se escucha? ¿Se escucha bien? Ya Bueno primero yo quería disculparme porque quizás mi pregunta no sea tan al dirigente como quisiera no me considero la verdad que se hizo el reino creo que es suficiente para ver seguido más o menos bien su experiencia para ver comprendido las líneas generales creo que su intención es media entonces bueno como digo mi pregunta y la por otro lado sin embargo igual el proyecto de que hacer la experiencia es bien estimulante y claro motiva mucho el estudio de estos doctores que sin duda para mí igual suscitan la pregunta tiene que ver con algo que se refleja de lo que no hablaba en esta presentación que es lo que ocurre muchas veces con los filósofos de la talla de Heidegger por ejemplo hacen lecturas de unos autores de la historia de la filosofía con la que muchas veces historiaba propiamente la filosofía adiciana por ejemplo usted comentó el caso de la crítica del juicio que para Heidegger o que Heidegger la lee desde ciertos siglos por decirlo así que no se condice o no no hace armonía con lo que suele estudiar un estudiador o que intenta reconstruir el pensamiento de algún otro entonces en ese contexto o más o menos observando ese fenómeno yo tengo la siguiente pregunta son dos en primer lugar ¿qué justifica esas interpretaciones que hacen estos pensadores o más o menos según qué criterios uno puede justificar el valor que tienen esas interpretaciones de esos pensadores cuando hacen ese ejercicio de apropiarse de ustedes y una segunda pregunta podría ser ¿qué condiciones debe satisfacer el pensador para realizar ese ejercicio de manera aquí la verdad no digamos bien pero de manera correcta o al menos sensata una súper pregunta es una súper pregunta que me retrotrae a diálogos que yo tenía con el profesor de Guerlán cuando yo tenía su edad y él la mía y no sabía yo bien cómo seguir y él tampoco sabía bien qué decirme y yo ahora me encuentro en la misma situación de no saber bien qué decirle a usted porque le decíamos esas preguntas me acuerdo con mi amigo Boeri y le decíamos esas preguntas y bueno porque uno encuentra que leer a Heidegger hablando de Aristóteles es un gozo increíble y leer una cantidad de literatura secundaria es espantoso y sin embargo desde cierto punto de vista tiene razón la literatura secundaria entonces uno dice claro y cómo gestiono yo esta indigestión entre claro como yo tengo una fuerte formación filológica la filología le deja a uno cierto demonio positivista en el alma que uno no termina nunca de expulsar y no sé si hay que expulsarlo del todo entonces estoy siempre bamboleándome entre esos dos enfoques pero yo diría esto a ver del todo depende de lo que uno quiera hacer también yo me considero alguien que hace investigación filosófica y que enseña filosofía ni siquiera investigación yo la he borrado ya de mi agenda yo estudio y trato de enseñar entonces ¿qué pasa? yo durante muchos años enseñé filosofía antigua ¿yo podría enseñar a Anaximandro con el texto la sentencia de Anaximandro de Heidegger? creo que no que eso sería mala praxis como profesor de antigua no como filósofo que está activando a dónde va la historia o a dónde viene ¿por qué? porque nosotros tenemos una cantidad de conocimiento digamos fáctico histórico histórico crítico de semántica de un montón de cosas que nos permite saber que ciertas cosas no pueden ser ¿me explico? respecto de en ese momento de la lengua griega entonces eso yo no lo puedo ignorar si soy un especialista en filosofía antigua ¿cierto? ¿quiere decir eso que los impulsos de Heidegger sean inútiles o no tengan alguna relación que motiva? no porque uno puede tener impulsos de ahí y luego tratar de tamizarlos a través de esta criba histórico crítica y ver qué queda de eso y qué se puede seguir afirmando y eso muchas veces da resultados positivos sin embargo no todo es error quiero decir desde el punto de vista histórico ese es un primer punto un segundo punto ahora ya no pensando como profesor que trata de dar clases que pongan el estado de la cuestión más o menos como está y que tratan de no transmitir información que es imposible de validar sino simplemente como alguien que esté interesado en la filosofía y en filosofar voy a decir una cosa un poquito incorrecta hay errores más interesantes y más producidos que ciertos aciertos triviales entonces ¿qué pasa? el problema viene cuando uno dice después que eso es lo que dijo Aristóteles yo he estado a veces en congresos incluso en Alemania con gente heideggeriana decían bueno Heráclito entonces decían lo que dice Heidegger yo una vez le dije a un profesor muy buena persona ya fue así no eso no es Heráclito eso es lo que Heidegger dice Heráclito me respondió es lo mismo ¿cómo va a ser lo mismo? ¿me explico? entonces yo no quiero ese dogmatismo me parece equivocado pero decían miren nosotros tenemos testada la cuestión estudiando Heráclito además Heidegger lo ve desde este punto de vista cuando uno lo que abre Heidegger probablemente no lo abre ninguna literatura secundaria pero es algo sobre Heráclito ya no ¿me explico? y ¿pierde valor por el hecho de que respecto a Heráclito no sea cierto históricamente? probablemente no puede inspirar otro tipo de línea de desarrollo y de preguntas y cosas que en la literatura se uno lee el libro el mamotreto de Kierke que es buenísimo no me encontré nunca entonces yo creo que ahí lo que se requiere no es prohibir nada de esto sino ser lúcido en las transiciones y no hacer una superposición confusa de las cosas pero le estoy hablando como un mero profesor de filosofía yo no pretendo hacer otra cosa es más no soy otra cosa no es quien pretenda entonces desde ese punto de vista mi preocupación es que yo he visto muchas veces y lo he sufrido también en mis años de estudio en Buenos Aires una especie de heideggerianismo sin control erudito sin control histórico que me parece que no es formativo para la gente la gente joven tiene que conocer lo que se dice sobre Kant que sabemos nosotros sobre lo que pasaba con la palabra tal en esa época ¿me explico? uno puede simplemente tomar y repetir las construcciones que hace Heidegger que suelen ser mucho más interesantes pero que uno tiene que comparar con otras cosas ¿no? y no darle un cheque en blanco a eso ¿no? ese es todo mi punto ¿no? ese es todo mi punto por otro lado es falso pensar que la historia puede prescindir de cierto apriori filosófico porque no puede ser mera crónica ¿no? y a veces ocurre que ese apriori es muy débil en cambio Heidegger o Hegel es el explícito de que parte ¿no? pero obviamente cuando uno lee lo que Hegel dice de Aristóteles o lo que Heidegger dice de Aristóteles muchas veces tiene chispazos colosales pero uno aprende mayormente Heidegger y Hegel y no necesariamente Aristóteles o por lo menos no directamente así Aristóteles ¿no? hay que andarse con cuidado yo creo ¿no? es todo mi punto ¿no? no tengo mucho más para ofrecer no he dado muchos pasos adelante en esto muchas gracias a usted ¿alguien más sino una pregunta? creo que ahí es pero la verdad es que no es un poco porque tengo que hacer la gente que lo voy a ir ¿no? sí muchas gracias a todos a todos yo había notado un poco que en las tres críticas ¿puedes subir un poquito la voz? porque acústicamente no que en las tres críticas nos vemos cada vez más el uso del vocabulario de mundos o esferas de iglesia y finalmente el próximo es el libro que además se titula el concepto del mundo dice que Dios es un sujeto con el mundo bueno la pregunta es histórica ¿es posible que alguien hubiera tenido acceso al opus postumum en las treinta y si usted conoce algún texto donde analiza los puntos sobre este contexto sobre todo en la religiosidad una súper pregunta no a ver que haya tenido acceso a lo que en ese momento se disponía del opus postum seguro no conozco yo un texto donde comente ampliamente el opus postum no puedo decirle que no haya ninguna referencia al opus postum en cambio si hay referencias muy fuertes y hay un seminario entero sobre el ensayo acerca de los progresos de la metafísica ¿no? que ese es un ensayo que también se publicó postumamente ¿no? ¿cierto? aunque es más es inconcluso y es anterior pero sobre lo postum habría que buscar si pero no tengo a la vista pasajes no ha jugado un gran papel en la recepción que ha hecho Heidegger de Kant ¿no? no ha hecho un gran papel esa última síntesis trascendental digamos en el opus postum esa última visión de Kant es interesantísima naturalmente ¿no? pero fragmentaria hay un montón de problemas adicionales y Heidegger no me parece a mí que la haya incorporado en un lugar destacado en su recepción de Kant de eso estoy casi seguro porque me tendría que sugir el texto si hubiera habido una confrontación con eso ¿no? muy intensa hasta ahora yo por ejemplo creía que la crítica del juicio tampoco había jugado un papel muy importante pero acaba de aparecer este volumen ahora no faltan tantos volúmenes por aparecer y de lo que falta no hay nada sobre Kant hasta donde sé entonces pienso que no podemos tener la misma esperanza con el opus postum ¿no? ahora referencias aisladas seguro porque Heidegger era un lector colosal alguien que tomaba a los autores de manera integral y con una enjundia que uno dice ¿cómo lo podía hacer? entonces referencias seguro pero que le haya dado un peso a esa por ejemplo a lo que algunos autores llaman la síntesis final de Kant que estaba arruntada en el opus postum a todos esos problemas tan complejos acerca de si de la autoafección de si acaso la distinción de sensibilidad de entendimiento no queda superada en un sentido parecido a lo que después otros autores han intentado a la idea de filosofía trascendental que aparece ahí bueno toda esa investigación es posterior ¿no? la edición de Atkins no pero la investigación y los convolutos estaban disponibles no sé en qué estado Heidegger los pudo haber conocido pero la investigación posterior Tonel y toda esa gente ya llegan épocas en que Heidegger ya no se está ocupando de Kant y después murió Heidegger directamente nosotros hoy tenemos un estado a la cuestión que creo que él en esa forma no podía conocer pero puedo estar equivocado aquí bien tenemos tiempo para una última pregunta ¿alguien quiere hacer una inquietud o alguna duda? bien quiero que le demos un muy muy gran aplauso al profesor por la tremenda gracias